Como equipo interdisciplinario de atención a las víctimas de violencia, Matices, fuimos a dar un taller sobre violencia, abrimos el tema en general, invitadas por la compañera Nelly del Subcomando Moreno Norte, y bueno, estuvimos interactuando, la idea era hacer un taller dinámico, interactuar con las vecinas y los vecinos que se acercaron, más o menos entre 15 y 20 vecinos, porque algunos se iban a buscar a los chicos del colegio, así que bueno, estuvo dinámico. Es abierto a la comunidad y lo bueno, que la primera charla estaba formada casi la mayoría por mujeres, hoy asistieron hombres, chicos, jóvenes, eso es lo bueno. Necesitamos que participen, que tomen conciencia para poder empezar a educar a sus hijos de un modo más tranquilo, haciéndole tomar conciencia de la realidad, de lo que es la violencia, es necesario. Violencia de género y muchos problemas con los adolescentes, hoy lo que nos planteaban los vecinos era eso, que no saben cómo abordar el problema de drogadependencia, de algunas conductas que tienen que ver con el consumo que tienen de internet, que las chicas se cortan o las pandillas, no mucho en este barrio, pero hay otros barrios que tienen muchas pandillas que salen con navajas y digamos que nosotros les explicábamos que son conductas que se van aprendiendo en una etapa donde es bastante difícil de llevar. Cuentan cuando ya han superado y se han empoderado ellas mismas de la ayuda y poder haber cortado ese lazo. Otras les cuesta porque así es el problema, todavía guardan y tienen vergüenza o no comparten en público, te llaman aparte. Las invitamos a que reciban atención acá en el centro de Matices, tenemos un encuadre que fuimos haciéndolo a medida que íbamos creciendo como equipo interdisciplinario, que es la primera entrevista y ahí vemos la posibilidad de hacer un seguimiento, un acompañamiento con el equipo de operadoras. Si se necesita y es pertinente derivar a la psicóloga, la psicóloga atiende tanto adultos como menores, más que nada niños. Y bueno, si es necesario el acompañamiento legal con los abogados, pero bueno, le ofrecemos la atención en nuestro centro. Si no lo podemos abordar, derivamos a otra institución o a algún área del municipio, pero le ofrecemos eso, el acompañamiento en todos los planos. En realidad hay baches o vacíos en la justicia, pero bueno, en la medida en que uno vaya luchando, vaya insistiendo, como se le ha llamado, hoy nuestra compañera Laura, que es la abogada, decían, insistan, si no le quieren tomar la denuncia, insistan, insistan, tienen que insistir, porque esa es la manera, poniéndole fuerza a que la tomen en cuenta. Bueno, para el mes de abril tenemos uno de los formatos que tenemos para trabajar la prevención, es la campaña de concientización y sensibilización en Plaza San Martín, el 25 de abril, que cae el lunes o martes. Bueno, vamos a estar por la tarde conmemorando el Día Internacional por la Lucha del Maltrato Infantil. Así que ese es un día donde aprovechamos para contar por qué se conmemora ese día, qué hacemos para prevenir, le damos información también de los lugares donde pueden acudir, si en el caso de que sepan de algún caso, y bueno, difundimos con folletería. Es un abril y el mes que viene, como tenemos este formato de talleres de ir por los barrios y las escuelas, sabemos que vamos a ir a Paso del Rey. Todavía no tenemos el lugar, la fecha, pero el mes que viene vamos a estar en Paso del Rey.